Acabamos de aprobar en pocos meses atrás la política nacional de saneamiento para este país. Tenemos también en el marco de las Naciones Unidas una declaratoria sobre las aguas residuales y también ha existido mucha invisibilización de las aguas residuales dentro del concepto de recurso hídrico. En medio de este panorama y la necesidad de visibilizarlo, la Escuela de Tecnologías en Salud eligió el tema de las aguas residuales para su Jornada en Salud Ambiental 2017, que organiza desde hace más de 10 años. Uno de los cuatro ejes temáticos profundizó en la integralidad del manejo de cuenca del río Tárcoles, que cubre más de un 4% de la superficie nacional y es el más contaminado de Centroamérica. Hemos visto desde lo más general que la política marco, posteriormente hemos visto un proyecto en acción que es el proyecto de saneamiento para el área metropolitana, el cual estaría paliando esa categoría que le dio al país. Pasar de cuatro a cincuenta y tantos fue doloroso. En 2014 nuestro país pasó del puesto 5 al 54 en el índice de rendimiento ambiental, sobre todo por el manejo deficiente de las aguas de uso, de las cuales solo un 4% recibe tratamiento en la gran área metropolitana. Ante esta problemática es primordial el trabajo del gobierno y de instituciones como el ICE y el AIA, del sector empresarial, la sensibilización de la ciudadanía y por supuesto la educación profesional de estudiantes en salud ambiental. Esto es un ejercicio que nos ayuda porque somos 20 personas trabajando para una actividad que dura casi una semana, todos tenemos puntos de vista diferentes, todos queremos que las cosas salgan diferentes y tenemos que ver cómo hacemos para trabajar todos en conjunto y que funcione. Creo que para mí y para todos mis compañeros ha sido una experiencia muy grande porque es parte de ese proceso de educación que eventualmente en algún momento de nuestras carreras nos va a tocar organizar una actividad de este tipo. Con miras a la articulación de actores para la gestión ambiental, a la actividad asistieron representantes del Ministerio Nacional de Ambiente y Energía, MINAE, de la Iniciativa Ciudadana y Comunitaria Río Urbano, así como del gobierno local de Garavito, uno de los cantones afectados por la contaminación del Tárcoles.